Hola a todos, soy Restorengin55 y como os dije en el anterior vídeo, os traigo el vídeo de la teoría de The Binding of Isaac. Antes de empezar me gustaría agradecer a EJPlays que os dejaré su canal en la descripción por proporcionarme material audiovisual que serían los endings del juego que los necesito para hacer la teoría y recomiendo que veáis su vídeo de todos los endings que os dejaré también en la descripción para que entendáis mejor esta teoría. Y también quiero decir antes de empezar que aunque la primera teoría y la segunda también un poco pueden parecer, pueden dar asco de lo malas que son, algunos pueden tener esa opinión, son necesarias para entender la conclusión final. Así que me gustaría que os quedárais hasta el final. Y bueno, primero intentaré como desmontar, por decirlo así, la historia del juego que se piensa que es y luego os pondré las teorías y al final os enseñaré una historia alternativa a la que todos conocemos. Voy a empezar por poneros los endings. Dicho esto, adelante vídeo. Isaac y Isaac y su madre vivían en una pequeña casa en una ruta. Isaac se mantuvo a él mismo, dibujando fotos y jugando con sus jugadores cuando su madre la escuchó las noticias cristianas en la televisión. La vida era simple y ambos estaban felices. Eso fue hasta el día que la mamá de Isaac escuchó una voz de arriba. Tu hijo ha sido corrupta por la muerte de Dios. Necesitamos ser salvado. Lo haré mi mejor para salvarlo, mi señor, Isaac, respondió a la mamá de Isaac, Rápido a la casa de Isaac, retirando todo lo que era malo de la vida de Isaac. También la voz llamó a ella. Isaac, su alma todavía está corrupta. He needs to be cut off from all that is evil in this world and confess his sins. I will follow your instructions, Lord. I have faith in thee, Isaac's mother replied, as she locked Isaac in his room, away from the evils of the world. One last time, Isaac's mom heard the voice of God calling to her. You've done as I've asked, but I still question your devotion to me. To prove your faith, I will ask one more thing of you. Yes, Lord, anything, Isaac's mother begged. To prove your love and devotion, I require a sacrifice. Your son, Isaac, will be this sacrifice. Go into his room and end his life as an offering to me to prove you love me above all else. Yes, Lord, she replied, grabbing a butcher's knife in the kitchen. Isaac, watching through a crack in his door, trembled in fear. Scrambling around his room to find a hiding place, he noticed a trap door to the basement, hidden under his rubs. Without hesitation, he flung open the hatch, just as his mother burst through his door and threw himself down into the unknown depths below. Isaac was cornered. His mother, fueled with the desire to serve her God, was bearing down on Isaac. I will do as I'm told, my Lord. I love you above all else, Isaac's mother repeated to herself. This was the end of the line for Isaac. His mother was far too strong for him. But just as he accepted his fate, God intervened, sending an angel down from above to stop his mother's hand. And just like that, it was over. This game consists of a plot, a plot, a plot, a plot, a plot, a plot. Y luego, y así podéis, ya sabéis de más o menos de qué va el juego. Como habéis podido ver, la historia está dibujada, como cuando pasas dibujo rápido para que tengan animación. Eso es que hacen algunos, eso que algunos hemos hecho de pequeños. Y cuando se acaba, Isaac está celebrándolo, cuando se acaba la animación, y entonces entra la madre. Entonces se puede afirmar que la historia está dibujada y no transcurre tal cual nos cuentan en lo dibujado. Por tanto, ya no se puede afirmar que el motivo de por qué la madre intenta matar a Isaac. Y tampoco muestra en el futuro lo que pasa con la madre, cómo la derrota. Por tanto, ya sabemos que la historia no es tal cual nos la cuentan al principio. No tiene por qué ser así. No tiene por qué ser así. En este ending hemos visto que hay un cartel donde se muestra que Isaac ha desaparecido. El cartel solo puede haberle colgado su madre, ya que es su único familiar y no tiene amigos, como se deduce de algunos de sus traumas. Sin embargo, si Isaac hubiese ido al sótano o su madre lo quisiera haber matado, no hubiera colgado el cartel, ya que sabería dónde está Isaac o le daría igual que se perdiese en cada caso respectivamente. También muestra a su madre buscándolo, lo que refuerza el hecho de que lo colgó ella. Además, Isaac tiene un trauma en el que se estampó contra el suelo del sótano y él cree que se estampó de verdad, ya que tiene un trauma sobre ello. Si no hay escalera, no puede volver. Y hay que señalar que en los endings que se encuentran más adelante no se encuentran en el sótano, sino en una habitación normal y corriente. Y aquí podemos deducir que Isaac tiene una enfermedad mental que le provoca alucinaciones, entre ellas el intento de asesinato por parte de su madre y el descenso al sótano. De aquí podemos deducir la siguiente historia. Isaac empieza a dibujar, seguramente inspirado en la historia de la Biblia, una historia en la que su madre le intenta matar y él se esconde en el sótano y en la que al final Dios le salva. Al acabar la historia, Isaac empieza a sufrir alucinaciones relacionadas con esta. Sufre una alucinación de su madre en la cual le intenta matar e Isaac se cree, debido a su enfermedad mental, que se esconde en el sótano y que allí hay monstruos, los cuales están basados en sus traumas. Cuando se cree que sale del sótano, ya que no estaba realmente en él, sufre otra alucinación en el espejo en la cual se ve con forma de demonio, creyendo que ha sido corrompido por el pecado, como dice Dios en la historia, se esconde en el baúl. Su madre, creyendo que se ha perdido, cuelga los carteles de Se Busca y empieza a buscarlo. Posteriormente, después de sufrir una alucinación final en la que se convierte en demonio, muere por asfixia. ¡Suscríbete al canal!